5 Remedios Caseros para el Acné en la Espalda ¿Estás sufriendo de acné en la espalda y no sabes cómo eliminar esas afecciones de tu piel? Pues a continuación encontrarás la información que tanto necesitas para que de una vez por todas te deshagas de estas molestas afecciones El acné puede estar presente en personas de todas las edades, sin embargo estas son más frecuentes en la edad de la pubertad por los cambios hormonales Estas suelen ser muy dolorosas y en ocasiones causar otras afecciones comuns psicológicas debido a que las personas no se sienten cómodas Por ejemplo al tener que estar sin camisas y mostrar estas afecciones en la espalda Por lo general el acné en la espalda representa problemas hormonales Aunque pueden existir diferentes causas como exceso de grasa en la piel, mala higiene, contaminación, entre otras Lo cierto es que sea cual sea la causa de esta afección es de carácter obligatorio tratarlas por el bien de tu piel Para ello te daré a conocer una serie de remedios caseros con excelentes propiedades medicinales para eliminar estas dolorosas y poco estéticas granos 5 remedios caseros para eliminar el acné de la espalda Conocerás algunos remedios caseros fáciles y sencillos de elaborar Sin necesidad de acudir a fármacos que puedan perjudicar tu salud y bienestar Primero, exfoliante con azúcar y avena La avena es uno de los alimentos más recomendados por lo benéficos que aporta al ser consumido Pero además se puede utilizar de manera externa Donde del mismo modo se pueden aprovechar sus propiedades para la piel Esta aporta vitaminas esenciales para embellezar la piel y además es un aclarante natural Esta además en unión con el azúcar actúan como un potente exfoliante para extraer todas las impurezas de la piel Dejando además sus beneficios Ingredientes Una cucharada de azúcar Dos cucharadas de avena Un poco de agua Preparación y aplicación En un envase agrega las cucharadas de azúcar y avena Antes de agregar el agua Debes remover muy bien Luego vas agregando el agua poco a poco y removiendo para ir formando una crema manejable Una vez lista, pide la ayuda de una persona de confianza Para que después de que se lave muy bien las manos con agua y jabón Comience a aplicar la crema en la piel Deja allí hasta que se seque y retira con abundante agua Segundo, crema con miel y vinagre La miel contiene muchas propiedades benéficas para la piel en estos casos como antiinflamatoria, antibacteriana Y actúa como un cicatrizante natural Por su parte, el vinagre es uno de los remedios naturales más utilizados para desinfectar y limpiar cualquier zona de la piel Esta ayuda a eliminar las bacterias y eliminar las impurezas de la piel de manera rápida y efectiva Ingredientes Una taza de vinagre blanco de manzana Una cucharada de miel Preparación y aplicación Une los dos ingredientes muy bien Y luego pide que te lo apliquen por toda la espalda Haciendo hincapié en las zonas afectadas por el acné Deja allí por 15 minutos y luego retira con abundante agua De este modo irás limpiando tu piel de las impurezas y bacterias que puedan estar creando el acné Tercero, crema de azúcar, bicarbonato y limón El azúcar es uno de los alimentos que por ser granulada es también muy utilizada como exfoliante para extraer las impurezas de la piel Además en combinación con las propiedades astringentes y regenerativas del bicarbonato Hacen una preparación que puede ser repotenciada con el jugo de limón por sus propiedades antibacterianas y antisépticas Estos ingredientes crean una excelente crema para que de una forma rápida y sencilla puedas eliminar el acné de tu espalda sin mayores problemas Ingredientes Una cucharada de azúcar Media cucharada de bicarbonato El jugo de un limón Preparación y aplicación En un envase cómodo para remover agrega el azúcar Y mientras vas removiendo agrega un poco de jugo de limón Ve agregando un poco de jugo de limón para crear una mezcla suave La cual puedes ir aplicando en tu espalda Una vez que cubras todas las zonas afectadas deja reposar por 15 minutos y luego enjuaga con abundante agua Cuarto, aloe de vera con limón Tanto el aloe de vera como el limón han sido utilizados para tratar afecciones de la piel La savia combina propiedades antibacterianas, cicatrizantes y antiinflamatorias Por su parte el limón contiene muchas propiedades semejantes y además es un aclarante natural La unión de estos dos ingredientes crean una sustancia que al ser aplicada en la piel Pueden de manera rápida y efectiva disminuir los molestos y dolorosos granos producidos por el acné Notarás que cuando comiences a utilizarlos las afecciones irán desapareciendo Ingredientes El jugo de dos limones Media hoja de savia Preparación y aplicación Corta y exprime dos limones y agrega el jugo a la licuadora Por otro lado pela la media hoja de savia y corta en trozos para unir al limón Ahora licúa para formar un líquido espeso Ese líquido espeso lo puedes agregar por toda la piel de la espalda Si es necesario pedir ayuda hazlo y deja reposar por media hora Eso sí, debes tener mucho cuidado de no recibir la luz del sol Este remedio lo puedes realizar preferiblemente en las noches para evitar el contacto con la luz del sol Quinto, avena con pepino La avena es uno de los alimentos que también te pueden ser útiles cuando embellecer y reponer la piel se trata Este gracias a sus vitaminas y minerales esenciales para la piel De igual forma el pepino es un aclarante y refrescante natural que además controla el pH de la piel Para evitar que el acné siga afectando tu vida Ingredientes Preparación y aplicación En una licuadora agregan las cucharadas de avena Con el pepino con todo y concha Licúa muy bien, si es necesario agrega una pizca de agua Al estar listo agregan un envase y une con la miel Aplicar la crema resultante por toda la zona afectada y dejar actuar por 15 minutos para luego retirar con abundante agua El acné en la espalda puede ser una afección que puede aparecer en cualquier momento Causándote mucha molestia y haciéndote pasar por momentos bochornosos Por lo que estar preparado con los conocimientos necesarios para atacarlo Tan pronto salga puede marcar la diferencia Por ello te invito a que pongas en uso los remedios caseros que te he mostrado Y verás como en poco tiempo podrás lucir una piel saludable Estos remedios están recomendados por sus propiedades medicinales Y además no contraen efectos secundarios Cont Pomalos Música 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 Por ello te invito a que obtengan un 큰 videre Música ¡Gracias!